Bienvenidos chicos, bienvenidos a otro nuevo video de reacción donde veremos a Pandu, Panda, Frostball, SK y Rito reventándose hasta la madre con la Stasis. Así es chicos, esto se va a poner bueno, ya saben que esta madre está jodiendo bastante el Crisol y veamos quién la utiliza más, quién abusa más de la misma. Y para ponerlos en contexto, ya sabemos quién es Frostball y SK, luego tenemos a Pandu y a Rito, este nuevo jugador, digamos, que se está descubriendo ahora en Twitch, el cual se ha metido mucho a jugar con Pandu, con otros jugadores como Walla y ha estado participando en torneos, pues también es muy, muy decente de ver. Pero lo más importante es ver cómo se desenvuelven juntos y en qué puede resultar este enfrentamiento. También chicos, para puntualizar debemos entender que Pandu y su equipo son mucho de jugar torneos, lo que es Frostball y su equipo son más como de quick play, pruebas, o sea, los dos son muy buenos en su área, así que por eso resulta interesante cómo va a salir este enfrentamiento. Se encontraron en la primera partida del pase, así que comencemos y veamos de qué va. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Blazing Boost es el lugar donde puedes aspirar a la victoria de manera eficiente. Aquí podrás encontrar cualquier tipo de servicio, desde raids completas, pases de trials, conseguir armas exóticas y terminar aventuras infinitas y complicadas. Además cuenta con un Trust Score de 5 estrellas, puntualizando que es un servicio totalmente legal y sin trampas. Link en la caja de información. Pongamos subtítulos generados, que luego son medio malos. De golpe uno dice, qué mierda, con quiénes encontramos, Frostball, Éstasis, con cañones de mano de 120, Rhythm, también con Steady Hand, el otro con Profecía Verdadera. Y bueno, todos van con estos cañones de mano, al menos reitero, como les comenté en el anterior video, todo mundo está usando estos cañones de mano en PC, son los más vistos en consola, casi no. Pero igual en las dos plataformas son muy buenas. Dice el tipo, yo traigo Stasis, voy a joderlos. Y dice Pandu, no me importa, yo estoy volando, así como de, estoy a tope, no me importa. Ah, mierda. Avísenme. Ok, uno de sus compañeros le dice, se ve que van a estar jugando por fuera, qué basura, esto va a ser muy molesto. Y entonces Pandu le responde, probablemente, pero I'm flying, así como de, no me importa. Sea por donde se vengan, yo estoy volando, así como de, estoy a tope. Ok, va, empieza la Éstasis, güey, ¿viste ese alcance? Oh my fucking lord. Literalmente, va y lo avienta al cabrón. Le dice, ponen el hielo y le dice, deslízate tonto. Ok, chicos. Llevamos 2-0. Dice, es que es como así se juega Destiny 2, y es verdad, o sea. O sea, joder tío, le acabo de decir. Esa es la respuesta, es que como así se juega Destiny 2. Puro hielo, puro rush, puro... Vean, vean, Shuriken, escopetazo y a la mierda. El Shuriken, si le pones el fragmento correcto, te ralentiza 5 segundos. Dice, no le puedo disparar a Frostball porque está hasta atrás. Joder tío. Cañones de 120 y bye. 120 snipers. Perdón, 120 escopetas. La mejor combinación. Dice, yo no le empujé, yo simplemente maté a SK. Dice que van a ir de nuevo por fuera. Este tipo está obsesionado porque van a ir por fuera, o sea, como que está enojado. Oh my god, le aventó la pokebola, lo ralentizó. Un doble tap y a la mierda. Ok, van a rushar, Stasis, granada, carga de hombro de titán. Tío, qué asco. O sea, estos no se la están, no se están midiéndose, no se están midiendo. Pero, ¿qué dices? Ok, dice que van a ir afuera otra vez más, que lo va a intentar. Pero bueno, yo no he visto que vayan por fuera, siempre los veo que van por dentro. Pero, literalmente, a lo que van, o sea, congelar, muro y a rushar. Ya que ya no, las armas ya no funcionan. Ahora veamos si realmente el equipo de Frostball tiende a aprovecharse de las habilidades. O sea, tenemos un crítico y, como vemos, chicos, dicho y hecho. El equipo de Frostball no está spamiendo habilidades. La verdad es que cada quien es libre de usarlo, pero por lo visto, o sea, como que está esta división de sí la utilizan, pero no están castrando a tope. Y el equipo de Pandu está como de, güey, así es Destiny 2. Vamos a jodernos a todos con la éstasis. Puta Stasis, la odio. Ok. Rush, del lado izquierdo Rito, literalmente se aventó con la carga de hombro y se fue contra SK de golpe. No tenemos el doble. No, ok, todos fueron al body. Y luego tenemos un 1v1 entre Frostball y Pandu. Uf. Ok, dice, él nunca se movió. Como de qué mierda. Como que siempre se quedó ahí, ¿no? Y otra baja por Frostball. Tenemos una baja de Rito. ¿Y luego se rompe? ¿Están en un 2 contra 1? No. 1 contra 1. Ok, acaba de reanimar. Mentira, el tipo se rompe y con cara de, ¿qué estás haciendo, brother? Güey, esa super es una castrosa. Esta super no se acaba. Puedes estar apretando golpe fuerte, golpe ligero. Joder, tiene un alcance increíble. La odio. La super el titán la odio. Aparte, si te rompes, tiene como un daño en el cual, una área, una circunferencia en la cual te congela. Ok, chicos. Conclusión, la éstasis es una mamada. Segundo, si quieren un video del cual hable de manera crítica sobre esto, háganme saber en la caja de comentarios si traen la chingada éstasis, porfa. Otro punto importante, se vio la, digamos, la diferencia entre que sí abusaron y los otros que no abusaron tanto. ¿Por qué? No lo sé. Pero, como comenta Pandu al principio del video, es que así es como es Destiny. O sea, así funciona y realmente sí. O sea, a día de hoy, tonto el que no esté utilizando la éstasis para llegar al paro, para cualquier actividad. O sea, rompe y rompe bastante. Ayer, de hecho, me tocó una partida donde dije, joder, tío, solo por la éstasis ganaron. Y sí, tiene que haber un error, tiene que haber un arreglo, porque realmente está jodiendo mucho la experiencia de los jugadores. O sea, imagínate qué castroso. El Frostball estaba hasta allá atrás, le echan la pokebola de mierda y ya se había salido, pero aún así te ralentizas como de, weiss, déjame salir. O sea, y te dejan como en la incertidumbre de si vas a correr o no vas a correr. O sea, ya estás básicamente atrapado. Es como granadas infinitas de humo del cazador de vacío. O sea, todo el tiempo estás ralentizado y te jode porque te sientes frustrado, porque no te puedes mover. Y, wey, que te maten así es frustrante. O sea, la palabra correcta creo que es frustrante. Así que, bueno, aquí está el 1v1. Después de tanto tiempo no habíamos tenido una video reacción. Espero les haya gustado. Yo creo que ya hacía falta de vez en cuando. Y bueno, pues ahí están los resultados. La éstasis te da ventajas definitivamente. Pero también ya se han enfrentado otras veces sin habilidades de este tipo. Y bueno, ya hemos visto quién gana y quién no. No, reitero, tenemos que entender el contexto de cada quien o cada parte como juega. Ok, eso sin duda. Así que dicho eso, chicos, espero les haya gustado esta reacción. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.